Vale, ya nos hemos comido el roscón, y lo que nos falta por comer, primo. ¡Qué bonito! ¡Uh! A ver si esto enfocará... Vamos, primo, que tú puedes. No puedes. Una puta mierda. ¡Uy, qué bonito! ¡Vamos! ¡Coño, vámonos! ¡A la fiesta de la espuma, coño! ¿Es gratis? Bueno, gratis lo que nos cuesta, claro. Esto no quiere espocar, va a tomar por culo. ¡Hue! ¡Magia! ¡Ay, namo! ¡Puta madre! ¡Mierda de cielo! ¡Mierda de cielo! ¡No, atención! ¡Ceo me guante! Gracias.